Bienvenidos a Mundo Chaves, donde mi mundo es tu entretenimiento Y bienvenidos a Minecraft Recuperé por suerte las cosas E hice un par de cosillas extra antes de embarcarnos en esta nueva aventura Vamos primero que nada a ir a esa fortaleza Aunque siento que me van a hacer popó, así que... También descubrí que si incendias a las vacas te dan carne quemada No pregunten por qué lo descubrí Usualmente la gente lleva este tipo de fortalezas cuando ya tiene cosas Cuando ya está mejor preparado, pero no, verdad Daniel Chaves no, Daniel Chaves es un impulsivo de lo peor Que solo busca... Ok, también estoy llevando muchos sitios No sé por qué estoy llevando tantos a estos lugares Pero bueno, a ver... Esto no lo voy a necesitar Yo creo que tampoco voy a necesitar esto Y por último, necesito espadas Y escaleras, tengo escaleras ¿Para qué quiero escaleras a todos si me van a servir? Hachas, necesito hachas No, palas, necesito una pala Tengo una Y ya, eso es todo, ¿verdad? Bien, como se darán cuenta ya limpié esto del magma que había Para que no me matara Y limpié de magma todo esto para no morir Y estoy siendo un subnormal Tengo una pica, sí Ok Sí, felicidades, señorita Pero yo... Espero no cavar los pozos que hice el lava A todo esto, ¿qué hace ese tipo? Ok Me habían dicho... Ok, ya Basta de preguntar Y me habían dicho O no me habían dicho Es hora de actuar Ven 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 Estoy asidiendo tu castillo Ok, no quieres que vaya Yo voy ¿Dónde me dispares algo? Cosa fea ¿Por qué no quería más flechas a todo esto? Ven, pégame Ok ¡Ja! ¡Se puede voltear! ¡Uy! No debí molestar esa cosa, ¿verdad? Bueno, ya que... Para eso funciona ¡Uy! Te voy cerca ¿Por qué tenía que molestar al Gast? ¿Por qué no pude simplemente...? ¡Ya, ya! Bueno, ya, bueno ¡Corre, Daniel! ¡Corre! ¿Por qué tenía que molestar al Gast? ¿Por qué no pude simplemente...? Ok, 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 ok Esto fue un pequeño y un ligero error de cálculo Pero todo se... Esto otra vez es ese tipo Creo que sí lo molesté No debí molestarlo Pero bueno, ya que... Con permisito Con permisito Ok, llegamos La guarida malvada de... No me vas a atacar, ¿verdad? Ok ¿Qué cosas hay aquí? Magma ¡Qué bonito! Magma ¡Bravo, Daniel! ¡Bravo, Daniel, Ernesto! ¡Bravo, Daniel! ¿Por qué no se me ocurrió esto antes? Ok, mientras ese Gast no me moleste Yo no lo voy a molestar Así de simple ¡Ya aprendí la lección! Ok, me siento como si estuviera entrando a Dummy No sé por qué No hay nada ¿Seguro que no hay nada? No hay nada Bueno, ya que estoy aquí Puedo robar de estos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué estoy robando? Porque me gustaron los ladrillos Solamente Siento que de verdad No estoy nada preparado Para este tipo de cosas Ah, ahí creo que hay un spawner 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 ¡Uy, uy, uy! ¡Otra vez! ¡Poor! No me afecta tanto el fuego Bueno, sí Me está quemando mucho Pero Son dos gajes del oficio Aquí tampoco hay nada O sea, ¿se la pasaron gritando a lo tonto ustedes? ¿En serio? No hay nada en este castillo ¡Ah, chinga contigo! ¿Por qué si tengo un escudo No lo uso? ¿Por qué? ¡Uy! ¡No! ¿Por qué? Seguro se cayeron más cosas Y están hasta abajo, ¿verdad? Ah, un mapa ¿Yo tenía un mapa? Yo tenía un mapa Ahora ¿Qué tan? ¡No! ¡No, no, no! ¡No! 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 Bueno, ya saben lo que dicen No estoy nada preparado para ir a ese lugar Definitivamente Tendré que explorarlo en otro momento ¿Qué bonito es todo esto? La naturaleza es tan hermosa en Minecraft Mira, un citadino Hola señor, ¿cómo está? ¿Bien? ¡Ay! ¡Ah, eh! Con que me quiera atacar a traición Bueno Muerte, muerte a todos ustedes Y a toda su familia Tenía hijos, ¿verdad? Con mucho gusto acabo Y hago que estén con ustedes En el más allá Pero es muy bonito Minecraft Sí ¡Uy! Todo es tan lindo en este lugar Sé que me estoy perdiendo Pero es para ir a mi casa Ya no sé dónde estoy Pero sigo caminando Como si en verdad Supiera para dónde voy Esa es la aventura de Daniel Chávez Oh, sí A ver La otra vez estaba por acá Con este rastafaz Otra vez Pensé que los había matado ¡Hola! Usualmente no encuentro personas Pero Gracias por hacerme saber Que aquí hay personas Adiós Un placer conocerlo Otro más ¡Qué bonito! Ven, ven, ven Eso, Creeper Bien Tanto para eso Esto tiene Forma de entrada Eso Y en la puerta Número dos Tenemos No hago nada Se oye seguro ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? O sea ¿Qué es eso? ¿Es una flor? ¡Qué bonita flor! ¿Por qué estoy hablando todo fresa? No sé ¡Qué cursi flor! Una bruja ¡Es la bruja de Blair! ¡No! ¡Tenga señora! ¡A mí no me va a estar en...! ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, ja! Soy el héroe del pueblo A menos que Esta hubiera sido Una bruja buena Y yo haya metido la pa... Bueno Con su permiso Voy a dormir Dormir al lado de un zombie Claro Porque eso tiene mucha lógica ¡Órale! ¡Ah! ¡Me está... ¡Me espantaron todos ustedes! ¡Merecen la muerte! Todo este pueblo Está por morir ¿Arriba? ¡Ontas! 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 Porque estoy por pagarte el Uber A ver ¿Dónde inicia todo esto? Aquí inicia ¿No? ¿Están para arriba? Ok Aquí inicia esto Pan Ok ¡Es un botón! ¡Qué genial! Y decía yo ¡Eh! ¿Qué está pasando? Me sentí muy tonto Sinceramente ¿Y aquí qué? ¡Qué bonito! ¡Qué buena onda! Ok Más estos árboles Pasto Porque claro Voy a guardar pasto ¡Ay! ¿Puedo guardar mi pasto En tu portal? ¡Claro! ¡Sin problemas! Una araña ¡Ya muérete! ¡Ja, ja, ja! ¿Ahí qué hay? A ver ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Ahí está la paja Se puede volver Muy pajero Al parecer ¿Qué es esto? A ver ¡Oh, qué genial! Y por fin Tengo esta cosa Que Otra vez no agarré No sé por qué No sé por qué Hay pan de sobra O sea No que sea de sobra ¡Ja, ja, ja! Sino pan Me estoy volviendo loco Por estar en estamina Déjame ser ¡Ah, a ver! ¡Uy! Una mina Abandonada Ahora sí Una Mina Abandonada Ok Ven, ven Te reto Te reto Hija de tu ¡Uy! Una menos Ah, ¿y aquí qué hay? A ver ¡Ah! 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 ¡Me espanté! ¡Me espanté! ¡El mosquito de al lado! ¡Vete! 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 Uy, me salvó a telaraña Ok ¡Qué mina! ¡Qué mina tan grandota! ¡Oh! ¡Por fin lo encontré! El cofre El cofre del tesoro ¡Sí! Uy, miren lo que encontré Eso, ven acá Ven acá Bruh 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 Bueno, ya tengo todo lo que quería Hoy quiero Aléjate de mí Aléjate de mí Aléjate de mí Aléjate de mí Voy a quemarlo Voy a quemarlo Burn it out ¿Qué? Acabo de Cute Acabo de incendiar todo esto ¡Uh! ¡No molestes! ¡Que no molestes! ¡Que no molestes! ¡Que no molestes! ¡Ah! ¡Oh sí! ¡Vaya aventura! ¡Vaya recorrido! Este es un nuevo mundo Otra forma de vivir Un lugar mejor Con una nueva actitud ¡Oh! ¡Hogar! ¡Dulce hogar! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vaya aventura! ¡Vaya grutas! Pero sí ¡Oh! ¡No logramos! Esta es la parte Donde yo te digo que ¡Ah! ¡Sí! ¡Te viene a estar en casa! ¡Sí! ¡Oh! Ten un excelente día ¿Por qué? Porque tú eres legendario Soy Daniel Chávez Y hasta la próxima ¡Bye, bye! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.